Hola Raquelita, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, chicas. ¿Con frío? Está hermoso, mira el día hermoso. Qué elegante, siempre. No está que empezar a subir la temperatura, Pablito, todavía no, ¿no? No, no, no pasa nada, hay solcito, pero como te digo, la máxima de 11. Igual uno pespea para afuera y da la sensación de que está como un poquito más caluroso, pero no, 3 grados, la temperatura, recién estaba viendo en el monitor. Estaba diciendo que siempre tan elegante, ¿la creen? Bueno, tengo que hacer este juego con ustedes, chicas. Es impecable, la verdad que es un placer. Gracias, chicas. Y escucharla hablar, bueno, sin dudas, por eso siempre la tenemos acá en viva. Decíamos, algunos casos, no sé si esto se puede entender, se puede explicar, vamos a tratar de analizar qué pasa con nuestra sociedad, que parece que cada vez se torna un tanto más violenta, sobre todo si hablamos de la órbita familiar y esto a colación de algunos casos que han sido resonantes porque, bueno, se han repasado, sobre todo en medios nacionales, ¿no?, con fuerte impacto también en lo local. Esta criatura que metieron un lavarropa, lo hizo el padrastro, esta chica en Tucumán, una chica de 22 años que tira a su bebé prácticamente recién nacido de un primer piso, casos similares que se están dando y uno dice, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa a ellos? Pero bueno. ¿Por qué se llega a esta situación? Hay gente que no le gusta, ¿no?, que uno diga que la sociedad está bastante enferma, pero esto es así, ¿no? Lo que pasa en lo macro pasa en lo micro. Claro. Pero cuando uno llega a extremos de violencia, porque estamos hablando de casos de violencia, es indudablemente situaciones que están instauradas, ¿no?, en la sociedad, donde el sujeto, el grupo, las personas no tienen buenos recursos para resolverlos y acuden al extremo, a la violencia, a la alienación, ¿no?, a la enfermedad, porque es ya perder el juicio y directamente actuar, no como una persona en su sano juicio, como estamos justamente diciendo. O sea, son personas patológicas. Totalmente. Pero, ¿por qué llegamos a esto? Porque así como esta persona llega a estos extremos, tenemos una masa, ¿no?, también de gente que tiene un montón de conductas también violentas que se mantienen más en la intimidad y que pasan, ¿no?, porque nadie las denuncia, porque la gente se acostumbra, porque de alguna forma se han naturalizado un montón de conductas de abuso y violencia como parte natural de la vida. Y a eso es donde yo creo que hay que apuntar, porque si apuntamos a la prevención y a la educación de lo que corresponde y lo que no corresponde, empezaríamos a evitar aquello, ¿sí?, porque estos ya son los casos emergentes y extremos, ¿no? Raquel, ¿las víctimas de la violencia han tenido algún tipo de precedente cuando fueron chicos, porque soportan este tipo de violencia? Y por otro lado, preguntarte si los violentos también son hijos de violentos, ¿por qué nace esa violencia por lo general? ¿También viene siendo, digamos, consecuencia de algo? Normalmente, la mayoría de los casos es así, ¿no? Quien ha vivido en climas y ambientes violentos o de abuso, de todo tipo, ¿no?, porque sabemos que los abusos y las violencias son físicas, verbales, sexuales, económicas, sociales, ¿sí? Así que lo más factible es que quien haya vivido en este tipo, en alguno de estos tipos de ámbitos, tienda a repetirlo. Esto está comprobado. Lo que se trata desde los ámbitos de salud es que las personas se den cuenta de esto y hagan algo para cortar el circuito, porque si no, de generación en generación, lo que hacemos es repetirlo y perpetuamos conductas patológicas, ¿sí?, malsanas. Entonces, tanto la persona que es victimaria, ¿no?, los victimarios, como las personas que son víctimas de violencia, porque vos me preguntaste al final de los dos casos, ambos seguramente se han identificado con algunos de estos rasgos. En el caso de las víctimas, por ejemplo, en el caso de los más vulnerables, generalmente suelen ser las mujeres, seguramente han tenido algún tipo de modelo donde ha habido pasividad, donde han sufrido lo mismo, ¿no?, donde han sido personas descalificadas, personas sin voz, ¿no? Siempre decimos que la persona que calla es aquella que siente que no tiene capacidad de, que no tiene poder para instalarse, para decir no, para poner un límite. Y son personas con miedo, ¿no?, personas de alguna forma sometidas, dependientes de. En algunos otros casos hablamos, ¿se acuerdan?, de las dependencias, ¿no?, de las adicciones a personas. Sí. En definitiva, siempre en el fondo hay una dependencia, hay una adicción. Bueno, suelen ser estas mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, tienen seguramente este tipo de rasgos. Entonces, realmente, hay que trabajar por todos los ámbitos, ¿no? Hay que entrar por todos los flancos, desde lo íntimo hasta lo social. Por eso hablábamos de lo macro y de lo micro. Pero cuando yo pensaba, ¿no?, mientras venía, ojalá que alguna mujer o alguna persona grande, ¿no?, a veces los viejitos o algún niño que estuviera escuchando, no solo esto, sino en otras situaciones, que pudiera discriminar lo que es una conducta normal, esperable, ah, bueno, me están retando, ¿sí?, normalmente porque hice algo malo, o estoy sufriendo una conducta que no corresponde con lo que hice o con lo que dije o con la posición en la cual tengo, y ahí revelarse, acudir a un otro. A veces en la misma casa no se puede, entonces aquí hay que acudir a un vecino o al abuelo o a un hermano o a alguien de afuera del entorno, porque a veces es el mismo entorno, es el que es disfuncional, ¿no?, que tanto el padre como la madre están, ¿no?, e inciden en la conducta, pero si el niño pudiera tomar distancia, o el adolescente, o el joven, o el viejo, y darse cuenta que eso no está bien, me hace daño, me produce malestar, me produce sufrimiento, me produce dolor, no está bien que yo sienta dolor, que acudan, si ellos mismos no hay repercusión ahí, tenemos que en la escuela. Sí. Raquel, quería preguntarte por, bueno, las personas que son víctimas, digamos, de la violencia, una vez que pueden llegar a decir, basta, hasta acá llegué, después pueden llegar a curar, si tienen secuelas, psicológicamente, cómo quedan. En este caso, las respuestas pueden ser amplias, ¿no?, por suerte hay un montón de terapias que se trabaja concretamente con el trauma, porque lo más factible que toda esta gente que haya sufrido hechos, situaciones de violencia, tengan algún tipo de trauma, ¿sí? Claro. Pero bueno, si usted... Claro, desde lo racional, si no, no se explica cómo puede pasar esto, ¿eh? Lo más factible, entonces, es que queden secuelas, pero se puede trabajar, hay que trabajarlo, hay que querer insistir, y bueno, habrá casos de los que con una terapia de X tiempo suficiente, y hay gente que tendrá que tener, a lo mejor, apoyo toda la vida, pero se puede seguir viviendo, que acá es lo importante, y se puede cambiar de conducta, y se puede elegir una nueva pareja con otro perfil, porque uno observa también que han quedado como tan, ¿no?, este, una huella tan fuerte respecto a un tipo de vínculo antiguo, que en el futuro, cuando ya son adultos, buscan parejas que repiten lo vivido, y aunque las dejan a la primera, buscan una, y vuelve a repetirlo. Claro. Entonces uno dice, es que no aprendimos, ¿no? Claro, no. No hemos sufrido lo suficiente con la primera experiencia, que volvemos a caer, y por ahí vos ves a las mismas mujeres y te dicen, y no me di cuenta, yo pensé que por fin era esta otra historia, y ya en la convivencia vuelvo a ver que aparecen los mismos rasgos. Claro, claro. Entonces bueno, habría que ver con esta persona. Hay algunos indicios que por ahí la persona no se da cuenta. Exactamente. Las personas tenemos algunos mecanismos tipo negación, ¿no?, que a veces no queremos ver aquello que nos conflictúa, nos hace daño, y bueno, tendemos a descartarlo, y bueno, idealizamos o ensalzamos los aspectos positivos, pero están allí los otros, y a la larga, como decimos en la convivencia, aparece todo la otra persona. Y se vuelve a poner de relieve este circuito patológico. Patológico, totalmente, porque si no, uno no puede entender o explicarse cómo pueden ocurrir ciertas cosas. Claro. Porque se busca siempre a alguien que al final siempre me descalifica y me pone en una situación inferior. Totalmente. Ahora, ¿es la culpa del otro que siempre me pone en una situación inferior? ¿O es un sistema de acople donde yo inconscientemente busco a un alguien que se pone arriba y yo siempre tiendo a quedar abajo? Es donde no tiene que ver con el autoestima. Lógicamente. Así como hay personas, o sea, no siempre hablando de hombres y mujeres, esto puede ser indistinto, donde siempre se encargan de estar controlando al medio, ¿no? Y siempre se ponen en la situación de ponerse en un lugar de poder, o sea, están tratando por lo menos de controlar, manejar a los demás. Hasta ahí estaríamos hablando hasta de algunos rasgos psicopáticos. Raquel, el tema es si nos damos cuenta de eso y hacemos algo, ¿qué pasa? Digo, la mujer, el hombre llega a consultar por esto, mira, fui víctima de tanto, me pasa esto, no puedo con mi vida. Por supuesto. ¿Sí? ¿O por ir a alguien llevando a esta persona? Cosas, porque a veces la persona se da cuenta, pero dice, no tengo la fuerza suficiente como para dar el primer paso. Entonces busca a una tercera persona como para decir, llévame. Claro. Funcioná como de un yo auxiliar, ayudame, llévame, y entonces así ocurre. Y a veces ellas mismas, o a veces ellos, porque insisto, la violencia no era solo física y sexual, como habíamos dicho, ¿no? A veces las mujeres cometen actos de violencia verbal, afectiva, psicológica, emocional con su pareja o con sus hijos. ¿Cuál es la peor de todas? ¿Cuál es la que más está en impacto? Depende, mira, indudablemente, depende de la persona, del sexo, de la edad de la criatura, de las circunstancias, ¿no? Igual, Raquel, perdón, es muy raro, ¿no? Que una persona que sea violenta psicológicamente o verbalmente no sea, al revés, perdón, una persona que sea violenta físicamente es raro que no sea también violento verbalmente. Seguramente que lo haya incluido. Claro. Porque normalmente a veces hablamos de escalas, ¿no? Empezás con lo verbal, ¿no? Seguís con lo emocional. O agredís antes de ir a la acción, entonces me parece que ese va de la mano. No sé si tanto por ahí... Generalmente es así. Lo que pasa es que, aún así, a veces, hay chicos que han crecido y uno los escucha de adolescentes y te dicen, hubiera preferido que mi mamá o mi papá me diera una trompada de chico y no que me hubiera dicho lo que me diera. Entonces uno dice... Son esas cosas que uno no se olvida más. Las huellas. Las huellas que te marcan. Y qué barro de esto si hablamos de los chicos, ¿no? Y el impacto que ciertas cosas se generan de chico y creces con eso. Uy, sí. Por eso es tan importante cuidarnos, en qué decimos, el dar el ejemplo, y a veces nos cuesta eso también. Y el poder de la palabra, ¿no? Esto lo repetimos y no nos vamos a cansar de repetir. Cuando uno, un adulto, estamos educando o reprimiendo a algún niño, ¿cómo lo digo? Claro. Estoy censurando la conducta que yo digo es negativa y la tengo como adulto y soy responsable que calificar y decir, ¿eso está mal? O estoy yendo al ser del chico y lo estoy descalificando como persona. Y normalmente la gente no se da mucha cuenta porque a lo mejor ellos tampoco, ¿no? Lo han vivido así. Y le dicen, sos una basura, ¿no? Sos una portería. Lo insultan, ¿no? Yo no sé qué haces acá. No te tendría que haber tenido. O sea, ojo, una cosa es, está muy mal lo que hiciste, no le hagas eso a tu hermanito porque es una conducta que hace daño. No le digas así porque se sufría al otro. Estoy marcando la conducta, pero no el ser de la persona. Entonces, si yo creo que una buena persona, puedo, por ahí, cometer cosas malas y las puedo cambiar. Ahora, si soy porque me considero mala persona, lo lógico es que hagas cosas coherentes conmigo malas. ¿Sí? Así que eso es muy importante. Bueno, Raquel, la verdad que sí, súper claro. Sí. Súper claro. Estar alertas con todo. Todo, todo. Estar alertas con todo. En el trabajo, en la casa, en la calle, por el prójimo. No es fácil, pero sí se puede. Claro que se puede. Claro, sí se puede. Por supuesto que se puede. Bueno, está bueno este mensaje de esperanza también, ¿no? Se puede cambiar la vida y aprovecharla también de otra forma. ¿Dónde la encontramos, Raquel? La acera 114. Ahí está. Justo enfrente de defensa civil, para que nos orientemos, casi aquí en España, ahí, pleno centro. Al lado de Laurita está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está conmigo. Está conmigo. Gracias por venir. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel. Bueno, nos vamos con Panchito y se viene.